El tema de hoy es diseño de escenarios y conceptos para videojuegos, razón por la cual nos acompaña Sergio Castañeda. Él es artista conceptual en One Pixel Brush y que actualmente, bueno, trabajó en el desarrollo de videojuego The Last of Us Part 2. Así que, bueno, te doy la bienvenida, Sergio, formalmente. Muchas gracias, Diana. Pues, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio, como dijo Diana. Trabajo en One Pixel Brush y me dedico a hacer arte conceptual para videojuegos, triple A. Algunos de ellos, pues, bueno, The Last of Us Part 2. También he trabajado en The Lord of the Rings, en Arena of Valor, en Call of Duty Mobile y, pues, en algunos otros que todavía no les puedo contar, pero con muchísimo gusto, cuando se anuncien, les voy a estar contando. Así que estén pendientes por ahí, síganme y les iré contando conforme me den chance. Pero, pues, nada, muchachos, un gusto estar aquí. Y, pues, tú dime, Diana, ¿con qué nos arrancamos? Pues, si gustas, puedes compartirnos pantalla para que vayas explicando cómo el proceso que realizas creando escenarios para videojuegos o con lo que tú quieras arrancar. Adelante. Muchas gracias. Ok, denme un segundito. Aquí está mi pantalla. Igual recuerden que pueden hacer preguntas en el post del en vivo y yo se las voy pasando a Sergio y vamos por bloques para que él tenga chance de respondernos. Gracias. Ok. A ver, entonces, aquí les va la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya la vean. Ya se ve. Súper. Ok, bueno. Esta es la página de OnePixel Brush. Es el estudio para el que yo trabajo. Y, como les decía, pues, trabajamos haciendo concepts para muchos videojuegos. Aquí, de hecho, Shadi Safadi, que es el director del estudio, hizo una sección exclusiva para todos los concepts que hay de Last of Us 2. Y, pues, aquí pueden ver trabajo de todo el equipo. Todo el trabajo que se hizo de concepts para escenarios. Igual, digo, si se echan como una vuelta por la página de OnePixel Brush, van a ver también como todos los otros videojuegos en los que hemos estado, los conceptos que hemos hecho. Es enorme la cantidad de trabajo que hacemos. O sea, les estoy hablando que uno de estos concepts probablemente lo tenemos que sacar en la primera versión en 2, 3 días máximo. Y para un total probablemente al final de unas 35 horas, donde, pues, ya va a estar terminado todo. Entonces, estamos hablando que esto lo estamos haciendo probablemente en una semana, ¿no? Por pieza. Entonces, pues, es un trabajo que requiere, obviamente, mucha técnica. Tienes que ser como muy, tienes que tener muy bien cimentadas tus bases, tus fundamentos de todo lo que es arte, composición, anatomía, perspectiva, valores tonales. Entonces, entonces, es una disciplina que, pues, requiere muchísimo, muchísimo, muchísima preparación. Por ahí, pues, si les cuento mi historia, digo, yo estudié animación digital y terminé y me puse a hacer rigging. Después hice motion graphics y después decidí que quería hacer concept art, ¿no? Pero entre todo esto que les estoy contando, de que estudié a que terminé la uni y me puse a trabajar y terminé haciendo concept art, más o menos llevo como unos 12 años. Entonces, pues, eso ha sido un camino largo para mí. Digo, sé que hay gente que lo puede hacer mucho más rápido, pero en mi caso ha sido como un proceso un poquito, pues, largo, pero que he disfrutado mucho, ¿no? Todos los procesos, todas las fases en las que he estado, pues, las he disfrutado muchísimo. Les voy a enseñar, de hecho, mi portafolio. Esto lo pueden encontrar en ArtStation. Esto es súper viejito, por ejemplo. Esto es como de hace cuánto, 3 años, ¿no? Y, pues, ahí más o menos ya tenía como un poquito de, un poquito de ganas de hacer concept. Esto lo hacía como en mis tiempos, mis ratos libres. Y tomaba, tomaba cursos en línea porque obviamente, digo, y no obviamente, sino más bien, me da un poco de pena decirlo, pero yo salí de la uni sin saber dibujar. Entonces, a mis 22 años, habiendo estudiado animación, me puse a estudiar dibujo, ¿no? Y, pues, intenté complementarlo con muchísima formación en línea. Entonces, esto, pues, ya tiene 3 años y obviamente se nota, se ve así como el paso del tiempo. Pero esto fue hace 2 años y esto fue así como la etapa en la que decidí que quería dedicarme completamente al concept, ¿no? Entonces, empecé a construir este portafolio prácticamente de cero. O sea, les estoy hablando que de esto, o sea, son 3 piezas muy viejitas que no tienen nada que ver con lo que hay hoy en día. O sea, bueno, más o menos, pero eran más bien como prácticas. Y esto ya era más como un portafolio en serio, ¿no? Como cuando ya decidí que quería dedicarme a hacer concept de tiempo completo. Entonces, estuvo bien padre esta etapa. Fueron 4 meses los que me dediqué nada más a construir mi portafolio. Y, pues, bueno, fueron 4 meses donde apliqué los 10 años que tenía ya de experiencia, ¿no? Entonces, estuvo buenísimo. Me jugué muchos trucos mentales para poder realizar esto porque no nada más era una cuestión de sentarme a hacer piezas en mis ratos libres. Entonces, ya, pues, estaba de hecho enfocado 100% a mi portafolio. O sea, les estoy hablando que junté lana para vivir 4 meses. Y esos 4 meses no me dediqué a otra cosa. De lunes a domingo estaba trabajando de 5 de la mañana a 11 de la noche. Y mi objetivo era postear 2 de estas piezas semanalmente. Es para, pues, poder construir un portafolio que, pues, tuviera suficiente carnita, por así decirlo. Y que, pues, obviamente, pues, demostrara que estaba como realizando esto constantemente y que no era nada más un hobby. Otra cosita que hice fue que aposté en mi contra. Eso estuvo bien padre. Hay una plataforma, ahora mismo no recuerdo el nombre, pero se los voy a pasar. Este, lo voy a buscar al final y se los voy a pasar. Es una plataforma donde tú metes tu tarjeta de crédito y haces una apuesta contra ti mismo. Es como para, como para forzarte a trabajar en tus objetivos. Está bien padre porque yo ponía el objetivo de que si no cumplía con mi objetivo de entregar 2 piezas semanalmente, se iban a cargar, se iba a cargar a mi tarjeta de crédito 500 dólares. Y si no lograba al final de esos 4 meses cumplir con el objetivo de tener un portafolio de concept artist, así como completo y con varias piezas, me iba a multar a mí mismo con 2,000 dólares. Entonces, estaba padre porque tenía un juez. Entonces, le pedí a un amigo, se llame Ernesto. Y le dije, oye Ernesto, ayúdame con esto porque yo no voy a poder solo. Necesito a alguien que tenga el suficiente valor para castigarme si no logro concretar esto. Y obviamente, pues es mi amigo, me echaba porras, quería que yo lo lograra, pero él también estaba comprometido. O sea, lo obligué a prometerme que tenía que cobrarme, o más bien decirle a la plataforma que yo no había cumplido con ese objetivo. Entonces, es como una especie de padrino y pues la plataforma le pregunta semanalmente, ¿no? Bueno, semanal o mensual, como tú quieras, tú lo programas. Entonces, semanalmente le preguntaban a Ernesto, oye Ernesto, Sergio hizo sus 2 piezas a la semana. Y ya Ernesto decía, sí, ¿no? O no, bueno, digo, nunca dijo que no, porque sí lo logré cumplir. No quería perder dinero porque lo que menos tenía en ese momento era dinero, pero sabía que era una forma de acelerar mi crecimiento, motivarme a través de no querer perder dinero, ¿no? Entonces, pues esa fue así como una de las trampitas que me jugué también como mentalmente. Y por ahí les voy a pasar el dato de la plataforma. Entonces, ya como, a ver, déjame regreso un tantito. No, vamos para acá. Ah, por aquí más o menos en esta pieza como que muchas cosas empezaron a hacer clic en mi cabeza. Empezar a dar cuenta de las cosas que valían la pena, en las que invirtiera tiempo, las cosas que tenía que optimizar, las cosas que, creo que esta pieza fue así como fundamental para darme cuenta de muchas cosas, tanto de las técnicas que me estaban funcionando como las que no, a través de todo este proceso. Y a partir de aquí creo que mi portafolio empiezo a tomar como otra forma, como más seria. Y empecé a tener más claro lo que tenía que hacer, ¿no? Tenía que tener una historia que contar, una historia clara en mi cabeza para poder empezar esto. Y lo bueno de entender eso fue que cuando tuve la oportunidad después de dar el brinco a trabajar en profesional, porque, bueno, si no han escuchado mi historia, les cuento después. Antes, casi casi terminando cuatro meses de portafolio, el director de One Pixel Brush me contactó para hacer una prueba en una película animada, y terminando estas pruebas o este trabajo que hice para la película animada, pues me otorgaron o me asignaron el proyecto de The Last of Us Part II. Entonces, pues es prácticamente mi primer videojuego, y pues digo, yo estoy infinitamente agradecido con Shadi y que me diera esa oportunidad porque creo que de otra forma no hubiera podido llegar a Naughty Dog a presentarme y decirles, oigan, pues no he hecho concept en toda mi vida, pero estoy aprendiendo, aquí están mis piezas, y pues contrátenme, ¿no? O sea, creo que no hubiera funcionado así. Sin embargo, a través del estudio de One Pixel Brush tuve el chance y pues le puse todo el corazón, ¿no? Entonces, regresando un poquito como al portafolio, les decía, ya aquí me di cuenta de muchas cosas que me sirvieron para cuando estaba ya trabajando profesionalmente, ¿no? Y una de esas era tener una historia que contar. Aquí, por ejemplo, pues estaba contando como la historia de esta familia que vivía en el bosque, que eran sobrevivientes de un futuro post-apocalíptico donde hay zombies. Entonces, eso fue antes de trabajar en Last of Us, ¿no? Pero, pues bueno, ya tenía como en mente algo inspirado en, ¿no? Entonces, bueno, ya saltando un poquito todo esto, les decía, muy importante, muy, muy, muy importante, si ustedes se quieren dedicar al concept, tienen que entender que lo primero es que van a contar una historia, ¿no? Además de nada más tener una imagen bonita, porque creo que esa es la cuestión, ¿no? Muchas veces confundimos el arte conceptual con la ilustración y, pues, sí hay como diferencias, ¿no? Digo, el arte conceptual, pues, es más que nada la resolución de problemas narrativos, estéticos, a través de elementos visuales. Se producen imágenes y diseños para responder diferentes problemáticas. Se traduce visualmente las ideas, ¿no? Lo que sirve para informar a la demás gente que está en la producción sobre cómo se tienen que ver las cosas, sobre cuáles son las formas, cuáles son las texturas, cuáles son, pues, cuál es este universo, ¿no? En el que va a vivir la producción. Entonces, pues, es muy diferente al de la ilustración. O sea, al final somos los que resolvemos como los problemas de la historia visualmente. Bueno, aquí ya estoy llegando a la parte de Last of Us. Esto, cuando estaba trabajando acá, ya sí me voy un poquito como a lo técnico. Yo estaba trabajando en Cinema 4D y estaba usando Optane para hacer el render de estas piezas. Digo, me voy a ir un poquito como a lo técnico porque también sé que hay chicos que ya están como un poquito más avanzados. Entonces, igual estos datos les funcionan. Esto, por ejemplo, pues, obviamente, pues, no nada más es como hacer que la imagen se vea bien, sino que tengo que hacer que esto tenga sentido, ¿no? Y a nosotros nos dan un brief, ¿no? Que este brief, pues, su objetivo es informarnos, ¿no? Nos va como a dar todo el contexto, el fundamento en lo que tiene que estar basado nuestro concept. Y, pues, te va como a poner en el lugar y con las referencias correctas para poder realizarlo. Entonces, sí, este, por ejemplo, es blanco y negro porque incluso aquí no importa tanto el color, sino que influye muchísimo como el layout, ¿no? Cómo vas a acomodar las cosas. Y además de que suavemente trabajar en blanco y negro es mucho más rápido, por así decirlo, porque, pues, si agregas fotos y mezclas algunos brushes o lo que sea, es mucho más fácil hacerlo en blanco y negro que preocuparte por el color. Digo, en 3D, si lo haces en 3D, pues, básicamente cualquier, si lo haces en color o en blanco y negro da un poco igual, pero, pues, bueno, digamos que tienes un problema menos de que preocuparte, ¿no? Cuando trabajas en blanco y negro. Pero, ya yéndonos como en concreto al tema del concept, como les decía, lo primero es tener como una idea muy, 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 muy clara de lo que vas a hacer. En este caso, si es tu pieza personal, si ven ahí mi Photoshop bar, creo que sí. Si tienen ya una idea, ¿ok? Por ejemplo, tú dices, bueno, pues, quiero hacer esta familia, ¿no? Quiero hacer una familia de sobrevivientes. Ok. Bueno, pues, ¿en qué contexto van a estar? Ah, pues, van a estar en el bosque, van a estar rodeados por naturaleza. Ok. Entonces, necesitas tener referencias que te ayuden a visualizar esto. Porque muchas veces lo que hacemos, y les voy a explicar, les voy a decir qué es lo que no tienen que hacer, porque ya sé que lo hacen, que yo lo hacía y sé que mucha gente lo hace. Abres tu Photoshop o tu cuaderno con tu lápiz, no importa, y empiezas a hacer tus sketches, ¿no? Y empiezas a hacer como unas formas ahí abstractas. Así, ah, pues, esto, pues, esto tiene forma como de, como de unos arbustos, ¿no? Y haces como un ejercicio de abstracción. Que la abstracción no está mal, está bien, es un buen ejercicio para tu creatividad. Pero si te sientas como a ver qué te sale, creo que vas a perder tiempo. Y no, no creo, vas a perder tiempo. Es una realidad, ¿no? O sea, si te sientas como a hacer un sketch y ver qué te imaginas. Al menos para mí, digo, habrá gente a la que a lo mejor sí le funcione como sentarse a hacer sus sketches abstractos y que diga, ah, pues, ¿sabes qué? De ahí me nace como la inspiración de hacer cosas. Ok, está padre, pero creo que a mí nunca me ha salido. Y creo que a la mayoría de las veces no va a funcionar así porque, pues, un cliente no va a llegar contigo y te va a decir, oye, pues, hazme unas formas ahí abstractas y a ver qué se te ocurre. Y, este, para que yo haga una película, ¿no? De eso que tú me estás diciendo. O sea, no funciona así. O sea, es todo lo contrario. O sea, el cliente va a llegar y te va a dar, pues, una serie de pautas, ¿no? En el brief de, ok, punto uno, pues, estás en un futuro. Dejemos del futuro un poco. Estás en un auto y vas en medio de una persecución en una carretera y tienes a tres personajes y te empieza a contar toda una historia en la cual, pues, tú empiezas a visualizar en tu mente al inicio, pues, cómo se va a ver. Entonces, pues, ya tienes una serie de ideas un poquito más concretas que, obviamente, pues, y debes complementar con referencias, con muchas referencias, ¿no? Entonces, empiezas a hacer como tu fase de sketches. Entonces, yo trabajo con Photoshop para hacer mis sketches. Tú lo puedes hacer, si lo haces en tu libreta o donde sea que lo hagas, importa, en tu iPad, importa. Yo lo hago en Photoshop porque yo me siento muy cómodo aquí. Además de que uso custom shapes. Si no tienen idea de qué son las custom shapes, son como estas formas predeterminadas que tú puedes como trazar en vector, en Photoshop o crear a través de una selección, de un lasso tool. Y, pues, ya tienes como una casa, ¿no? Bueno, casa. Entonces, así como eso, digo, tengo como una librería de muchas cosas. No, estas formas no son mías. Las he descargado. Creo que el 70% de las demás sí las tracé yo, por así decirlo. Aunque yo, en realidad, base en fotografías para sacar esas siluetas, ¿no? Entonces, trabajo mucho con siluetas y, pues, eso me sirve para ahorrar tiempo, ¿no? Porque, pues, imagínate si me pongo a dibujar esto desde cero. Entonces, con esto ya puedo ir trazando como una línea visualmente de lo que tengo en la mente. Y, pues, obviamente ya estoy, o sea, esto les estoy hablando de que un sketch de estos lo estoy haciendo en 10, 15 minutos. O sea, muy, muy burdo, ¿no? Por ahí ya le puedo meter otros 5 o 10 minutos como para estar haciendo más, este, como metiéndole más detalles, si es necesario. Entonces, por ejemplo, este que ven acá. No sé si lo alcanzo a ver, yo creo que sí. Este, pues, es una de mis piezas que está en ArtStation. Ahí está. No, entonces, de aquí salió la idea, o sea, hacer como esta casa y este personaje ahí recargado. Entonces, ya después, digo, sobre la marcha yo me fui inventando esta historia de por qué este cuate estaba aquí recargado en un coche, ¿no? O sea, aquí no hay como los otros personajes, pero, pues, ya me los fui yo inventando conforme avanzaba mi idea, ¿no? Y eso es algo que también puede, o sea, va a sucederte, sobre todo cuando haces piezas personales, que tienes como, pues, obviamente toda la libertad del mundo para hacer lo que tú quieras. Entonces, pues, por eso es que son muy bonitas las piezas personales, porque puedes hacer prácticamente lo que tú quieras. Y tienes una idea, ¿no? Por ejemplo, yo tenía aquí esta idea de como esta pareja que está aquí dándose unos besotes. Y está esta persona que está sacando un arma de su auto, ¿no? Y, pues, por composición y por acomodo de las cosas también, pues, sentía yo que estaba a lo mejor como muy distante esta persona de este escenario, a pesar de que me gustaba muchísimo como el detalle de poner aquí el arma, ¿no? Como de esta venganza que iba a tomar esta chica, esta señora. Y decidí moverla como más cerca, ¿no? Pero si se fijan, la idea es la misma, simplemente el dónde posicioné a los personajes y la composición, pues, varió un poquito, ¿no? Y, pues, obviamente ya todos estos detalles del fondo y así, pero, digo, es una composición bastante sencilla, pero, pues, que habla totalmente con las siluetas, ¿no? Y eso es algo que creo que también, si te vas a dedicar a esto, tienes que empezar a estudiar, ¿no? El impacto que tienen las siluetas sobre la percepción de tu espectador. Referencias. Muchas, muchas, muchas referencias, ¿no? Esta es, por ejemplo, la referencia que usé cuando tenía la idea de hacer este cuarto. O sea, decía, ah, pues, quiero hacer un cuarto así medio ochentero, ¿no? Que me recuerde un poquito como a las cosas que yo, que me gustaban cuando era niño. Y empecé a buscar un montón de referencias de cuartos y de películas y, digo, digo, yo crecí viendo películas ochenteras. Entonces, como que esto era algo muy, muy familiar, como este cuarto americano, ¿no? Entonces, ya de ahí, pues, digo, me puse a hacer mi sketch en 3D y terminé con algo como esto. A lo que, este, pues, ya le puse sus luces y materiales, ¿no? Sergio, ¿te comparto algunas preguntas? Sí. Dice Andrés, ¿cuánto tiempo regularmente te dan para terminar una pieza high polish? High polish? Ah, como, ajá. 35 horas es como el promedio, más o menos. Ok, y también preguntan, ¿qué porcentaje dirías que es 3D y cuánto es paint over? Supongo que relacionado a las imágenes que... Ah, pues, mira, justo aquí está, este ejemplo está buenísimo porque justo este, a ver, déjame contar esto. Justo esto es el 3D y esto es el paint over, ¿no? O sea, todo esto que ves aquí que es extra, es fotografías, ¿no? Entonces, digo, ¿pude haberlo hecho 100% 3D? Sí. Pero también quería practicar mis habilidades de photo bashing, que es como esta técnica donde tú vas mezclando fotografías, o sea, vas recortando fotografías de... Pues, fotos de alta resolución por lo regular para que te puedan dar un buen resultado y, pues, lo vas poniendo encima, ¿no? Lo vas integrando como a la imagen para que parezca parte de la imagen y, obviamente, es una técnica, pues, que requiere mucho ojo, muchísimo ojo para poder centrar y balancear los niveles de las fotografías y que todo se sienta parte de una misma imagen, ¿no? Porque creo que, digo, yo me sentí muy contento al final de esta imagen porque sentí que lograba el objetivo, ¿no? Como tener un aprendizaje de photo bashing dentro de una de mis piezas. Entonces, pues, esta que te gusta está como en un... ¿Qué es 70% 3D? Y lo demás es fotografías y... Sí, fotografías en su mayoría. Y ajustes de color, ¿no? Como esto, esto de acá. No me gustaba cómo quedaba y así. Ya comentaste que, bueno, trabajas directamente en Photoshop. Entonces, bueno, para las personas que se están uniendo y tienen esta pregunta, ¿verdad? Me mudé apenas en enero y para hacer todo el paint over y el photo bashing, Photoshop. Sí, ese es el programa que uso. Son los dos, los únicos dos, nada más. Ok, y te paso una última por el momento. Sergio dice, ¿pusiste algún guiño mexa en el trabajo que hiciste para The Last of Us Part 2? Sí, pero no me dejaron. Hubo por ahí una retroalimentación, un feedback, donde sí me dijeron... No, quita el graffiti. Era un graffiti que tenía algo como... Pero sí me dijeron, no, no, no hace falta el graffiti. Entonces, ya, lo quité y ya me fui así como muy triste a dormir. Sí. Ok, va. Bueno, te dejo continuar. Ok, gracias. Ok, chicos, entonces, ¿cómo vamos? Bien, ¿va? Ya más o menos nos vieron como esta parte del proceso. Obviamente, en una hora no me da la vida para poderles explicar. Y digo, ya vamos retrasados, entonces voy a intentar como ser lo más puntual posible. No me da tiempo de terminar una pieza completa porque, pues, les estoy hablando que una base como, por ejemplo, esto... Bueno, hoy en día las hago mucho más terminadas que esta, pero más o menos como esto para poder entregar un avance, pues, me he hecho un día de, no sé, 5 o 6 horas, ¿no? Y ya para entregar algo como esto más o menos, pues, probablemente estamos hablando que como en unas 12, 12 horas más o menos, 12, 15 horas más o menos. Y a esto digo, súmale que aquí, pues, no había bronca porque puse era mi pieza, entonces yo me la probé, ¿no? Pero, pues, tu cliente o tu director de arte, pues, obviamente te van a dar retroalimentación respecto a lo que necesitas cambiar, ¿no? Como, este... Ah, probablemente este no es un buen elemento, ¿no? O no funciona porque en la historia este cuate tiene una canasta aquí afuera, ¿no? O algo así. Cosas por el estilo. Entonces, te van a dar tu ronda de retroalimentación y, pues, en esas retroalimentaciones, pues, te vas a consumir probablemente, pues, un poquito más, la mitad más o menos como de tus horas para ir terminando la pieza y, pues, ir añadiendo como, cambiando cosas y, obviamente, añadiendo detalle, ¿no? Porque, pues, eso es como uno de los distintivos de nuestro estudio donde yo estoy en One Pixel Brush es que, pues, la calidad es lo más alto, ¿no? De que puedas entregar. Entonces, pues, todas estas piezas han requerido una cantidad de trabajo muy grande y también, pues, de conocimiento, ¿no? Porque, pues, tú puedes decirme que le metiste 200 horas a una pieza, pero si no tienes el conocimiento o si todavía no tienes los fundamentos bien cimentados, pues, se va a ver, ¿no? Entonces, cuando ya sabes lo que estás haciendo, cuando lo haces del diario como nosotros, pues, obviamente vas a llegar al resultado deseado mucho más rápido, ¿no? Pero eso no quita que tu cliente o tu director de arte te den retroalimentación. Eso va a pasar. Te van a retroalimentación y, pues, nada, o sea, sin llorar, lo cambias y ya. Este, ok. Bueno, pasando como al tema del 3D, conozcan Blender, para los que no lo conocen. Blender es un software gratuito. O sea, tú vas a la página de Blender y lo bajas y lo instalas en tu compu y ya estás. O sea, no necesitas pagar realmente nada. Lo que sí pagas son estas cositas que estás viendo aquí al lado, que yo uso mucho, que son los add-ons. No son indispensables, ¿ok? Esto no es pretexto. Si no tienes add-ons, de todas maneras puedes trabajar. Lo que pasa es que estos add-ons me dejan hacer las cosas más rápido. Eso es todo. Porque, pues, obviamente, pues, el tiempo es oro. Es lo más valioso que tenemos. Entonces, no puedes hacer esperar a tu cliente o al cliente del estudio. Entonces, estas cosas te van a dar una velocidad muy, muy buena. Una vez que sabes lo que estás haciendo, ¿no? Si no tienes idea, pues, ni te metas con esto. Empieza con los fundamentos. Si eres un principiante y nunca has usado Blender, tienes curiosidad. No uses esto por el momento, ¿no? Dedícate 100% a aprender a modelar cosas que te puedan servir, haz ejercicios. Aunque, digo, si ustedes ven las piezas que hacemos de 3D, ese 3D no va directamente al juego. Es inservible para el motor de juegos. Porque, pues, nosotros metemos modelos de, pues, de resolución alta. Nos fijamos mucho en los detallitos, ¿no? Entonces, pues, obviamente, esos modelos de, con tantos polígonos. Porque, pues, tu escena puede llegar a pesar unos, no sé, 10, 15 millones de polígonos. Pues, eso es inservible para un escenario, ¿no? Tienen que rehacerlo. Entonces, en este caso, en Last of Us, pues, bueno, Naughty Dog tiene un equipo muy grande que se puede encargar de modelar estos elementos desde, pues, desde cero. Entonces, ya que ellos se chutan todo el modelado, las texturas que estén optimizadas para el motor, pues, ya lo van a enterrar en todo el motor de juegos. Pero, básicamente, así es como sucede, ¿no? Nuestro 3D es un 3D que sirve nomás para el concept, ¿no? Y, digo, nunca se van, si se fijan del concept a ya el escenario final en los juegos, pues, no es 100%, no es uno a uno la copia que se hace, sino que tienes... Espérame tantito, tenme un segundito. Tienes que... Bueno, van a variar los modelos, los van a hacer, pues, más sencillos y probablemente no van a meter todos los modelos que tú hiciste. Sino cosas que estén inspirado en lo que tú hiciste, ¿no? Porque esa es nuestra chamba, inspirar al equipo. Ok. Entonces, hice este ejercicio rápido. De hecho, me lo aventé así como en 40 minutos antes de empezar esto. Y les voy a ir enseñando como las fases, ¿no? Este es un hangar que descargué, ¿ok? No lo hice yo, no lo modelé yo. Y ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Descargas modelos? Sí. ¿Cuántos? Pues, a veces muchos, ¿no? Este, rehusas modelos a veces también. Este, digo, va a haber situaciones donde no, pues, tienes que hacer el modelo tú. O sea, y ahí es bien importante que tú sepas, pues, tus bases de modelado y mover vértices y de esculpir y de... Ese tipo de cosas porque aunque tú descargues el modelo y esté bien bonito, pues, a lo mejor tienes que modificarlo, ¿no? Este, por ejemplo, le quité unas barras que tiene aquí en medio, le quité algunas cosas. Entonces, pues, tienes que tener conocimiento de 3D para poder remover todas esas cosas que no te sirven del modelo, ¿no? Pero cabe destacar que este modelo no lo hice yo y que, en realidad, si, pues, yo pagué por él y se lo entrego a mi cliente en una pieza final, pues, yo tengo el derecho de usar ese modelo porque, pues, pago por él. Entonces, aquí hay gente que se mete como en cuestiones de, ay, es que no se vale porque no lo hiciste todo tú. Bueno, realmente aquí a esta industria a nadie le importa. O sea, no se metan en conflictos de, yo modelé todo lo que está en esa escena y yo hice todo y... No, créanme que aquí en esta industria a nadie le importa. O sea, tienes que acabar en tiempo y en forma. Entonces, si tienes que comprar toda la escena, la compras y listo, ¿no? O sea, la cuestión aquí es cómo solucionas el problema de tu cliente porque en ninguna ocasión vas a comprar un modelo que soluciona el 100% de la situación, ¿no? Vas a comprar un modelo a lo mejor que te va a dar la base y nada más. Pero de ahí, pues, tienes que ver qué onda, ¿no? Porque también no te... O sea, ¿a qué hora vas a modelar el personaje? ¿A qué hora vas a chutarte el modelado del arbolito? O sea, es bastante... A veces como un error bastante ingenuo y hay gente que piensa que es deshonesto. O sea, que dice, ah, es que es deshonesto usar modelos o comprar modelos o descargar modelos. Y yo la verdad creo que es un pensamiento bastante amateur porque... O incluso, no amateur, como más... Muy, muy, muy ingenuo más bien. Que, pues, no tienen como mucha idea de cómo se trabaja acá, ¿no? Pero así, cualquier concept artist hoy en día que trabaja en 3D, se los puede decir. O digo, sí hay gente que se mantiene haciendo el 100% de lo que hace. O sea, es... Y creo que en el equipo tenemos algunos artistas que hacen 100% toda su escena. Pero creo que otra gran mayoría también descarga los modelos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tengo esta escena. Ya tengo aquí mi hangar, ¿no? Y el siguiente paso... Fui guardando pasos para que fueran viendo como el avance. Y el siguiente paso, ¿cuál fue? Ah, sí, agregué como unos postes aquí que creo que luego ni lo sé. Estos están acá. Estas son instancias. Esto está padre porque, pues, de hecho, poner este cursorcito aquí, que es el Criticursor. Y añades como una colección, una instancia de esa colección. Y ahí tienes como un post de estos nuevos. Y ya no te preocupas por modelarlo. No, haces uno y lo repitas. Listo. Después, en el modelo 3, a ver dónde está. Aquí ya le metí un personaje. Y le metí como este, esa texturita aquí, ¿no? Entonces, acá, digo, ya acá estaría bueno que les fuera contando como cuál era la idea. Tenía esta idea como de hacer un personaje que estuviera aquí como dentro de este hangar. En medio de un bosque así como... Este, como nublada, como con niebla, con mucha niebla muy densa. Y, pues, que estuviera así como medio lluvioso el día, ¿no? Este, la idea de esto, pues, era poner un personaje que iba como en su camino hacia algún lugar. Digo, no me dio tiempo de prepararles una historia muy pulida. Pero creo que era importante como ponerles todas estas, estos pequeños elementos que uso del diario, ¿no? Como todas estas cosas. Entonces, el personaje, como les acabo de decir, no lo hice yo. Lo compré, ¿ok? Es un personaje, un placeholder. Entonces, mi trabajo se centra muchísimo en los escenarios. Yo no, muy rara vez he hecho personajes. Sí he hecho un par, un par de personajes. Pero la gran mayoría del tiempo mi trabajo está muchísimo más enfocado a los escenarios. Entonces, realmente los personajes son como un poquito, no secundarios, porque son importantes, ¿va? Pero, pero no es el foco de atención de mis piezas. ¿Ok? Este, ¿qué más? ¿Con cuál nos vamos? Esperen un tantito que acá lo tengo. Ah, la textura que está en el piso, igual la descargué de internet. O sea, te tienes que mover rápido, ¿ok? Nada de que, ay, a mí me gusta hacerlo del modo difícil. O sea, si lo haces del modo difícil, te vas a tardar un mes en hacerlo y nadie te va a contratar. ¿Ok? Entonces, aquí, ah, sí. Unos arbolitos que descargué también, no los hice yo, ¿ok? Con una textura aquí abajo en el piso que descargué y que no la hice yo, ¿ok? Entonces, básicamente, soy un cuate que nomás está armando escenarios con elementos que compra y descarga en internet. Hasta este punto. Pero, bueno, digo, esto es como, esto fue porque también tenía que hacerlo un poquito rápido, o bastante rápido, 40 minutos es un poco tiempo. Pero, ya que estás trabajando en el diario, pues, obviamente, ya en el trabajo, en el, en el brief del cliente, pues, te van a describir cosas muy específicas, ¿no? Que es altamente probable que no encuentres en ninguna tienda 3D en línea. O sea, ninguna tienda de 3D de stock en línea. Y lo vas a tener que hacer tú. Pero, pues, aquí ya entra tu habilidad de poder mover 3D, hacer 3D, saber modelar, modelar rápido también para poder hacerlo rápido, ¿no? Entonces, si me preguntas, ¿sabes hacer todo esto desde cero? Sí, sí, sí lo puedo hacer desde cero, todo. Pero me va a llevar un chorro de tiempo. Entonces, ¿qué más? Tenemos otra pregunta de Armando Contreras. Venga. ¿Qué tanto le metes de tiempo a la iluminación y qué preferencias de luces tienes para empezar una escena? Ah, a ver, vamos a ver si aquí ya le podemos activar el render. Ok. Bueno, todo lo que les he estado mostrando es mi previsualizador, ¿no? Este viewport 3D que está aquí. Pero del lado izquierdo, aquí arribita, tengo una pequeña ventanita donde estoy visualizando mi cámara todo el tiempo. Y aquí puedo cambiar a la versión del render. ¿Qué tanto tiempo le meto a la iluminación? Pues, no tanto como debería. Sí le meto probablemente, no sé, una hora, más o menos, una hora y media. Porque estos motores de renders con los que trabajas, por ejemplo, en Blender, que yo uso Cycles. Pues, te permiten prácticamente hacer todo con una imagen alrededor, ¿no? Con un HDRI o con una luz, simplemente con un sol. Y, pues, ya estás porque tienes todo el rebote de luces, ¿no? Este, digo, sí hay como luces que tú vas a meter manualmente para ir separando elementos. Y eso es una parte importante de nuestro trabajo. Que cualquier pieza que tú veas, digo, que se vea bonito es la cereza del pastel. Pero lo más importante es poder separar todos los elementos, ¿no? Poder leer perfectamente la textura de esto, poder leer perfectamente la textura de este tubo que va aquí, del edificio, del personaje, de los tubos. Todas estas texturas, si se fijan, se leen perfectamente. No hay una confusión de qué es qué, ¿no? Y eso es parte del trabajo del artista conceptual, ¿no? Poder vender una imagen en una imagen que está bonita. Que, bueno, como les decía, que esté bonita es la cereza del pastel, pero que resuelve muchísimos problemas, ¿no? Que resuelve los problemas de la textura. Aquí, por ejemplo, qué tan reflectiva tiene que ser. Cuántos paneles tiene que haber en el piso. El tipo de iluminación. O sea, todo, todo, todo esto aunado a que, pues, tienes que leer perfectamente cada una de esas texturas para que la gente que va a trabajar en esta producción sepa exactamente lo que tiene que hacer. O sea, no puedes entregar una imagen que sea borrosa o que tenga ahí como unos broches ahí medios feos. Entonces, todo eso cuenta muchísimo. Déjenme pasar a la última versión. Creo que es esta. Ok, acá está. Entonces, bueno, ya tienes esto de aquí. Déjenme hacerlo más grande para que lo puedan ver. Entonces, pues, ya tengo esta escena. Creo que está un poquito oscura. Déjenme subirle un poquito la exposición. Ok. Ya ustedes me dicen cómo lo ven. Pero, bueno. Ya con esto, pues, tengo una muy buena base. Y digo, esto está como al 20% de lo que tengo que hacer realmente, ¿no? O sea, aquí tengo todavía que, pues, contar la historia de este lugar porque, pues, está un poco incompleta, ¿no? O sea, sí está como este hangarcito aquí. Hay unos arbustos aquí como viviendo. Pero, pues, todavía como que no está bien contada la historia. Entonces, pues, no sé. Digo, aquí ya es cuestión de que, y eso lo hago muchas veces, ¿no? A lo mejor agarro el... Ah, eso está bien padre, ¿no? Digo, puedes mover tu cámara y estás rendereando un tiempo real. Espera un segundito. Déjenme regresar a donde estaba. Ahí está. Entonces, ya tengo esto terminado. Bueno, no terminado, perdón. Pero tengo como un preview de la escena. Porque estamos en escena. Qué mal chiste. Y lo voy a agregar aquí, ¿no? Entonces, ya tengo este pequeño boceto 3D donde puedo empezar a hacer mis notas. Y esto lo hago constantemente cuando estoy como un poquito atrapado, ¿no? Como el momento en el que digo, ay, es que, híjole, no sé para dónde seguir. O si el... Digo, si el brief es muy claro, pues, obviamente sabes. Pero supongamos que esta es una pieza personal, que en este momento lo es. Entonces, a lo mejor aquí voy a tirar como unas poquitas de ideas. Y decir, no, pues, necesito agregar un poquito más de historia, ¿no? Entonces, aquí voy a escanecer un poquito esto. Gradiente. Y... Ok. Pues, aquí ya puedo empezar a hacer como algunas notas de qué es lo que quiero hacer, ¿no? Si quiero a lo mejor añadir aquí como algunas cajas viejas. O probablemente, digo, ahorita se me acaba de ocurrir que este cuate vivía aquí, ¿no? Entonces, a lo mejor hay como un sillón viejo, ¿no? Como aquí. Peor sillón del mundo. No importa. Igual lo voy a hacer en 3D. Entonces, ya tengo como la idea de, a lo mejor aquí voy a poner un sillón viejo donde este cuate vivía. Entonces, si este cuate vivía aquí, pues, tendría como algunas pertenencias personales, ¿no? Entonces, no sé. O sea, voy a pensar que en qué puedes poner tus pertenencias personales. En un carrito, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un carrito aquí como de súper. Y, obviamente, estoy pensando en que el carrito de súper me va a guiar como hacia acá, ¿no? Entonces, necesito todos estos elementos visuales que me van a guiar. Si se fijan, esta forma que hacen todos los árboles de atrás del fondo, pues, me guían hacia el centro de la pantalla, ¿no? Hacia donde tiene que ir el personaje. Y eso es bien importante cuando estás haciendo concepts para videojuegos. Porque hay varios tipos de concepts. El concept de preproducción o el concept de blue sky, como le llamamos, es el concept donde va a estar como el cielo azul. Bueno, no precisamente, pero sí. O sea, donde puedes ver el cielo bonito, donde está la superficie mostrándote un paisaje hermoso. Y esas piezas están destinadas a ser mera inspiración para los escenarios, ¿no? Pero, pues, hay piezas de producción como la que les enseñaba acá, ¿se acuerdan? De Last of Us. Que, pues, son diferentes, ¿no? Estas piezas tienen otro objetivo muy distinto a una pieza donde vas a poner nada más, este, El cielo y las superficies bonitas, ¿no? O sea, acá no nada más es, este, una buena imagen, sino obviamente que resuelva problemas técnicos, ¿no? ¿Por dónde va a pasar el personaje? Y eso es muy importante. Si se fijan aquí, pues, hay un caminito, ¿no? Vienes por aquí, caminito, caminito, caminito. Pasas por acá y sales por aquí. Entonces, hay un punto A y un punto B, ¿no? Y eso es súper importante que lo sepan cuando estén trabajando en videojuegos, haciendo concept, que, pues, tienes que describirle al jugador un camino, ¿no? En este caso, pues, es una línea recta, pero supongamos que a lo mejor ponemos algunos obstáculos, por así decirlo, en esta parte, ¿no? Algunas cajas, cosas así. Y vamos a marcarle como por dónde puede pasar y por dónde no, ¿no? Porque estas cosas que ustedes dan acá, pues, no nada más están porque son parte del escenario, sino que también cumplen un objetivo, ¿no? Cumplen el objetivo de bloquear ciertas áreas para no permitirte pasar. Y eso es súper importante cuando estás trabajando en videojuegos, entender cuáles son las áreas a las que vas a pasar y cuáles no. Y el cliente muchas veces te va a dar ese como, ese gray box scene, digamos, esa escena de cajas grises que está usando en su motor de juegos para hacer las pruebas de level design, el diseño de los niveles. Este, te va a decir, por aquí puede pasar el jugador y por aquí no. Incluso te va a dar un screenshot, ¿no? De, este, hazme el concept de este lugar, ¿no? Te puede dar esto y te puede dar como unas cajas aquí nomás, así, tiradas, grises, y te dice, ah, pues, esas cajas grises tienen que ser algo. No sé qué es, pero tiene que ser algo, ¿no? Porque este es un lugar, este es como la, la tienda donde canjeas tus cupones. Entonces ya tú te tienes que inventar toda esta historia que está acá, ¿no? Y eso es, y eso es real, ¿no? Así pasa, nomás a veces te dan dos, tres cajas grises así grandotas, este, y listo. Con eso tienes que chambear y poner a volar tu imaginación para ver qué le, qué pones para bloquear, ¿no? Pero, pues, digo, muchas veces el escenario te va a dar las mismas, las mismas, este, pistas para poder ir generando estas ideas. ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda, muchachos? Tenemos por acá otra pregunta. Dice, ¿cuál crees que es la característica más importante que debe tener una persona que se quiera dedicar a lo que tú haces? Ay, yo creo que son dos. Es paciencia y excelencia. O sea, digo, excelencia, la excelencia, pues, es un hábito. O sea, eso es algo que tienes que ir cultivando del diario. No es algo con lo que naciste. No naciste con un talento. Y yo les puedo enseñar mis primeras piezas de concept. Son horribles. Son la cosa más fea que... Y no lo digo con desprecio, sino lo digo con mucho cariño porque son esas piezas que, que, pues, me recuerdan, ¿no? Que, que tuve que aprender algo que me costó muchísimo. Entonces, paciencia porque, pues, vas a tener que aguantar un ratote aprendiendo fundamentos y rehaciéndolo y rehaciéndolo y rehaciéndolo y rehaciéndolo las cosas y una y otra vez, ¿no? Y, sí, eso, excelencia y paciencia. Ok. Eric Martínez pregunta, ¿qué tan potente debe ser un dispositivo para una carga de trabajo profesional? Yo creo que sí tienes que tener un procesador, vamos a decirle medianamente. O sea, mira, si le ponemos así como un nombre, sería como una compu gamer. Si tienes una compu gamer, aunque sea de principiante, o sea, una compu gamer de principiante, ya tienes lo suficiente para poder cargar cualquiera de estos programas. O sea, te hablo de una compu gamer que trae una tarjeta de video dedicada, ¿no? Porque eso es importante. Porque esto que ves acá que se está rendereando en Blender, esto lo es haciendo mi tarjeta de video, ¿no? Y, digo, obviamente, conforme pase el tiempo, pues te vas a comprar procesadores más rápidos, mejores tarjetas, mejor todo, ¿no? Pero por el momento, para empezar, yo creo que con una compu gamer así básica, que tenga una tarjeta de video dedicada, con eso puedes empezar. Ok. Y David dice, ¿algunos libros o recursos que recomiendes para aprender concept art? Sí. Sí, este, hay muchos, este es mi favorito, siempre lo ando recomendando, y lo tengo aquí al lado, ¿no? Se llama Visión, aquí está el autor, a ver si lo alcanzan a ver. ¿Sí se ve? Creo que no se ve, pero igual lo puedes comentar, o sea, poner ahí en los comentarios. Ahí está, ahí está, ahí está. Hence P. Bachar. Igual, si quieren, por el espacio link, pero, pues, si lo googlean, por ahí les va a salir. Este es una maravilla, porque todo el trabajo que trae es trabajo como muy simple, o sea, las composiciones son formas casi abstractas. O sea, solamente cumplen con el objetivo de comunicar la historia. O sea, por ejemplo, a ver si van a ver este. O sea, este es un bote, pero, pues, al final es nomás un triangulito, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Y todas las composiciones en este libro son así, y creo que puedes aprender mucho de componer de esta forma, porque te permite hacer muchos sketches como los que les enseñaba, como estos. Acá. ¿No? Donde, este, pues, usas nada más formas básicas sin meterte en detalles, ¿no? O sea, aquí, digo, yo sé que es una señora y un niño, pero, pues, al final es nada más una silueta, ¿no? Entonces, te habla como de ese, del poder de las siluetas y de la forma y del color y de todo. Está buenísimo, se lo recomiendo mucho. Y Josué pregunta, ¿cuál es la resolución mínima que recomiendas para una pieza final? Mira, nosotros trabajamos en, que es 6,000 píxeles más o menos de ancho, pero yo creo que a partir de 3,000 píxeles es como, como, como bastante bueno. O sea, unos 3,000 píxeles es suficiente para que tengas como bastante que hacer. Digo, obviamente, ten en cuenta que si, que mientras más píxeles renderés para, para hacer tu paint over, pues, vas a necesitar fotos. Si vas a hacer photo bashing encima, pues, vas a tener que necesitar, vas a requerir fotos de mayor resolución, porque si no se va a notar como esa, ese cambio de resolución, ¿no? Ok, y bueno, como comentaste de que terminando la universidad todavía no sabías dibujar o algo así, esa pregunta como que generó varias otras, ¿no? Y les interesa como saber por dónde empiezan, cómo le hacen para especializarse en videojuegos. Entonces, no sé si les quieras compartir algo así o tengas por ahí algún video que les recomiendes que puedan ver sobre tu historia o algo así. Sí, de hecho, hay un video que, una entrevista que me hicieron la semana pasada, se las voy a compartir. Es una entrevista donde hablé de mi carrera durante una hora. O sea, es un video de una hora completa, que de hecho creo que duró dos horas y media. Entonces, mi amigo Jesús, él se encargó de hacer la edición, está en su canal. Y ahí se puede enxutar como toda, toda, toda mi historia completa. Digo, ahorita creo que no valía tanto la pena porque nos íbamos a enfocar en el proceso como un poquito más técnico y creativo. Pero así como que si me preguntan de cómo empezar, si es que no sabes dibujar, pues lo primero busca, y eso es un consejo en general, busca informarte y aprender de gente que tenga mucha experiencia en lo que hace. Que tenga un, que tenga experiencia y que lo pueda comprobar y que tenga títulos detrás que te puedan dar esa seguridad de que vas a aprender de alguien que sepa. Porque si tomas un tutorial en YouTube o, digo, no, no, no tengo nada en contra de YouTube. De hecho, yo a muchas cosas las aprendo en YouTube, ¿no? Pero específicamente ya cuando se trata de aprender fundamentos, creo que sí es bien importante que tengas el, la retroalimentación de alguien que sabe lo que hace. Y por favor, por favor, por favor, eviten, o bueno, si les gusta, dense, va, pero yo les voy a recomendar algo. No posteen estos famosos WIPS. Acá los voy a poner. WIP. ¿Sí lo ven? WIP. No, no posteen eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, le voy a contar lo que, y yo los he visto, porque los he visto lo que hacen. Bueno, no ustedes, pero mucha gente, los he visto lo que hacen. Agarran un cubo. Y le hacen un hoyo o algo así. Render y lo ponen en el grupo de Facebook, ¿no? WIP. ¿Qué les parece? Denme sus comentarios. ¿Cómo? Sus comentarios y retroalimentación son bienvenidos. No hagan eso. No hagan eso, por favor. Busquen quién les puede ayudar, que sepa lo que hace. Acérquense a esa persona, pregúntenle. Si es un profesional, pues probablemente no tiene mucho tiempo para contestarles. Pero si se van a comprar un curso o si tienen acceso a, o si están en la uni o incluso si no vas a la uni y decidiste tomar tu camino independiente, si estás tomando a lo mejor un curso en línea con alguien, a esa persona sí enséñale estos trabajos que vas a hacer, pero entrégalos lo más público posible, ¿ok? No, eviten esos WIPs, o sea, se ve, está mal porque además le estás preguntando a un montón de desconocidos que no tienen ni la menor idea. Peor aún, no anden preguntando como a cualquier persona ahí en los grupos de Facebook. ¿Qué debería hacer? ¿Debería estudiar en esta escuela o debería estudiar en otra escuela? No hagan eso, o sea, vayan con una persona que sepa lo que está haciendo, pregúntenle directamente y valoren la calidad de las respuestas que les están dando, ¿ok? No usen esto. Perdón, digo, yo soy parte de algunos grupos de Facebook y están buenísimos porque obviamente puedes compartir tus trabajos, tu arte, y eso está bien padre. Yo no digo que no lo compartas, pero creo que sí está un poco, este, un poco, es una mala práctica. Creo yo. ¿Siguen ahí? Sí, va. Sí, aquí seguimos. Sí, pues justo lo que comentas. Bueno, aquí en escena, los que ya nos siguen están pendientes de las notificaciones de la escuela. El último martes de cada mes hacemos una revisión de portafolios. Una es concept art y la otra es, otro mes es modelado 3D. Ahí lo tienes. En el cual tenemos a profesionales y artistas que les dan como esa retroalimentación a los chicos. Lo único que tienen que hacer es subir su portafolio, como bien dice Sergio, con las mejores piezas, con piezas ya trabajadas que les gustaría que revisaran y ya lo suben y pueden participar en esta dinámica. Sí, qué bueno. Y digo, así como escena, este, pues acérquense. Hay muchas otras. Y hay otras opciones, pero qué bueno que, digo, yo no, no, no sabía de estos, de estos días de revisión, pero ahí lo tienen, ¿no? Este, es un muy buen recurso y, y de verdad, eviten desinformarse porque lo único que van a hacer es, van a perder tiempo, van a perder ganas porque obviamente ese feedback que les va a dar esa persona que no tiene la menor idea, pues se van a frustrar porque no, no los va a llevar a un lugar a lo mejor muy bueno, ¿no? O sea, tendrán que tener mucha suerte. Yo el 100% de las cosas que veo que la gente responde a ese tipo de post, como de, güey, ¿qué le cambio? ¿Qué le, qué le, cómo ven? O sea, no sé si, a ver, no sé si están buscando que les echen porras. Si estás buscando que te echen porras, este, pues enseña, enseña solo a tu mami o a tu papá, o sea, ellos te van a echar porras siempre y eso es bien importante y es bien bueno que nuestras familias y nuestros amigos y nuestros allegados nos puedan dar una palabra de ánimo si es lo que necesitamos. Pero si lo que quieres es realmente una opinión objetiva sobre tu trabajo, yo creo que esta opción como la de escena o incluso si tú te acercas directamente con algún artista que admiras y que sabes que hace las cosas bien, pues te va a dejar muchísimo más, ¿no? Súper, bueno. Sergio, no sé si quieras compartir algo más o si ya concluiste como el proceso que nos estabas mostrando. Sí, digo, me hubiera encantado como terminar, haberlo terminado tiempo, digo, hoy y en general estas semanas han sido muy ocupadas, este, pero, digo, sí quería como preparar algo más o menos como esto para que tuvieran como una idea de cómo va el proceso, cuáles son las cosas que ocupo y, digo, si tienen dudas como de algunas cuestiones a lo mejor técnicas o algo así, pues pregúntenme. Igual me pueden escribir para también, pues que no nos alarguemos más en la transmisión porque sé que empezamos tarde y una disculpa por eso de nuevo, pero les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron acá, igual que se pudieron dar una vuelta y que invirtieron este tiempo en estarme viendo hablar aquí, en este, en frente de ustedes. No, no te preocupes, o sea, son cosas que pasan, ¿no? No tenemos controlado ni el clima ni nada, ¿no? Entonces, no te preocupes, al contrario, gracias por, pues, aceptar la invitación y tienes ahí muchas preguntas en el live por si quieres responderlas, igual estuvimos compartiendo tu red social aquí de ArtStation, por si quieren contactar a Sergio, como bien lo dice, lo pueden, pueden buscar, lo pueden escribir. Y, pues, recordarles también que justo hoy acabamos de subir un post sobre becas de portafolio para ingresar a las licenciaturas en septiembre de ilustración y concept art o modelado y animación 3D. Entonces, chéquenlo y, pues, ahí estamos al pendiente. Súper, pues, muchísimas gracias, Diana. No, de qué a ti, Sergio, por aceptar la invitación y, como dices, o sea, el tiempo, o sea, una escena te lleva mucho tiempo, ¿no? Y tal vez ahorita no contamos con tal, pero gracias por compartirnos tus conocimientos, sobre todo a los chicos, ¿no? Que están interesados en esta área. Sí, pues, yo encantado y cuando quieran invitarme de nuevo, nomás avísenme y aquí ando. Vale, pues, muchas gracias. A ustedes, que estén bien, muchachos. Por ahí los leo en los, en los comments del live, ¿ok? Sí, gracias a todos. Bye.